Club Penguin. Zorin. Aquí no, aquí no. Aquí no, no vas a dudar de Club Penguin. No vas a dudar de Club Penguin, aquí no. Es el niño agua, digo el niño fuego. Me estás jodiendo que vas a dudar de Club Penguin. Hermano, este es mi infancia, este juego, literalmente. Es Club Penguin, aquí no. Es que tú no lo jugaste, Zorin, tú no tienes infancia. Bueno, ya dale, dale tú, cosa. Petsu City, Petsu City. ¿Qué? ¿Qué? Petsu City, Zorin. Me estás jodiendo. Petsu City. No, sacaste a Club Penguin por esa cosa y me vas a elegir a tu Petsu City. Es que así son las comparaciones, Zorin, pues así tocó. Dale, dale, Furrito, dale. Regresa a tus orígenes. Uy. Dragon City. Me estás jodiendo que el de bebidas, Dragon City, dale. Déjate de estupideces, déjate de estupideces. No. Dragon City, Dragon City. Es que tú no has jugado, no puedes opinar. Dragon City, ¿qué carajo? Hermano, ¿tú sabes la cantidad de cosas que se podían hacer en Petsu City? No, amigo, es como el Brookhaven de Roblox. Hermano, ¿no sabes la cantidad de cosas que se podía hacer en este juego? El uno aquí, no. El uno, es que no me puedes estar diciéndote en serio. Debió pasar huilones, debió pasar huilones, yo se lo digo, eh. Debió pasar huilones. Si hubiera pasado huilones, ganaba huilones. No, se me hubiera pinche huilones. No has tenido infancia, tú mierda.